Por orden mía, ninguno se movió. Bursaco, buen día. ¿Lo llamó a Bernie? No, no voy a llamar a quien me quiera insultar, digamos, ¿no? Intenté comunicarme y me pasó este mensaje que se hizo público y la verdad es que el diálogo requiere de dos personas que quieren conversar y mejorar la seguridad, nos decimos, ¿no? Que eso es para lo que nos han convocado. Lo que está viendo Bernie y también ayer el gobernador Kicillof detrás de todo esto es una emboscada, una conspiración contra el gobernador, infiltrados políticos del PRO en la golpiza que recibió el ministro. Es una teoría conspirativa. Acá hay una realidad. Primero, el foco tiene que ser puesto, es un colectivo muerto, Daniel, y aprovecho para mandar las condolencias a su familia y a su compañero de trabajo. Segundo, Bernie se presentó al ámbito jurisdiccional de la ciudad, sin alizar, no es que estuvo un diálogo con gente, fue recibido con golpes, piedrazos y demás. Mi responsabilidad y un mandato que me dio Horacio Rodríguez Larreta es cuidar a los vecinos, cuidar a las personas. Lo que hice es actuar con determinación, sacar a Bernie el lugar, no se le ofrendió a nada, de hecho se llevó hasta su auto y ya se fue a Churruca, creo. Y la verdad que eso descomprimía la estación. No podíamos permitir que eso siguiera cubriendo, es transferir la vida al propio ministro, como también a los periodistas que estaban ahí y otras personas, porque ahí volaron piedra de todo. Ahora, Bernie dijo que la policía de la ciudad que usted conduce lo detuvo. Él se quería quedar y fue detenido por la policía. Me parece que los hechos saben por sí solos. Si después inventamos otra realidad, es un invento. Yo no quiero, digamos, polemizar con Bernie, no quiero plantearme en esta lógica. Actuamos como correspondía. Sacamos a la persona que está en peligro, a él y a los otros funcionarios que había. Se logró descomprimir la situación. La policía actuó bien y tuvimos, así todo, tuvimos ocho policías que terminaron en el hospital. Entonces, y como dije antes, no es que él nos avisó que iba a ir ahí, que nosotros pudimos hacer una voz creativa o previa, nos tuvimos que salir a responder en el momento, ante una estación que estaba totalmente demordada. ¿Actuó bien la policía, excepto un oficial de la policía? El caso personal, al cual ya se le inició un sumario administrativo y obviamente se lo castigará en función de lo que ha hecho. Ministro Bursaco, buen día. Soy Gabriel Liesi, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Recién nos comentaba Rodrigo Jorge, hablábamos con Eduardo en torno a unas medidas de seguridad para con la ciudadanía, que Gendarmería Nacional va a implementar, o implementó ya hasta madrugada, en la zona donde circula esta línea, fundamentalmente la 6.20. ¿Tiene previsto en el ámbito de la capital, en las zonas lindelas con la General Paz, donde esta línea también pasan, algún operativo especial de control, de control de las unidades, sobre todo y en especial a la madrugada? Nosotros hacemos controles periódicos, tenemos el anillo digital que sirve mucho para evitar todo lo que es el lector interjurisdiccional. Ayer hablé con el líder del sindicato, con el tema cámaras, creo que es un tema que también genera una solución permanente. Escuché atentamente y me preguntaba cuánto puede sostener tres gendarmes por colectivo durante mucho tiempo, con la necesidad de personal que hay en todas las provincias, en tantos lugares. Entonces entiendo que esta medida puede ocurrir durante un tiempo, que eso genere más tranquilidad, y que después esporádicamente vayan estos gendarmes, estando los colectivos, para generar un marco de mayor tranquilidad. Pero lo importante es tratar de generar soluciones tecnológicas que permitan resolver el tema de una manera más permanente. Ministro, la gente considera, en el país, ya no se trata de una jurisdicción u otra, que la inseguridad está desmadrada. ¿Usted qué dice? Yo creo que viene empeorando, cada vez con mayor violencia. Hace tiempo venimos diciendo que si uno no da la pelea contra el poder narco, el problema de fondo no se soluciona. Durante cuatro años lo hicimos, y en lugares como Rosario bajamos de 270 homicidas a 120. Se generaron resultados con presencia de gendarmería, metiendo presos a los monos, trabajando fuertemente por desarticulares con las criminales. Lamentablemente en este gobierno eso se discontinuó, y el problema está a la vista. Y no solo en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en Gran Córdoba, en todo el país. Tenemos que detener el avance narco, hay que ser muy duro contra ese poder. Eugenio, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. No, de nada, hasta luego. Eugenio Urzaco, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de...